¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¿Sabías que el Vaticano es el estado soberano más pequeño del mundo? Tiene una extensión de 44 hectáreas y 900 habitantes aproximadamente. Es tan pequeño que sólo la Basílica de San Pedro ocupa el 7% de la superficie. La Basílica junto a la Plaza San Pedro cubren el 20% por lo que convierten al Vaticano en el territorio independiente más urbanizado del mundo. Si te gustó este dato, dale like y compártelo. Resultó ser el Vaticano un país más pequeño del mundo. Pero si le gustó este dato, dale like y compártelo.